El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Dos en punto en Colombia, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticia de este miércoles 25 de enero de 2023. Saludos a quienes están conectados y a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos, vamos con los titulares. Bloqueos en las vías han generado otras situaciones preocupantes en diferentes municipios que se han visto afectados. Sigue la afectación del suministro de combustible en la ciudad por bloqueos que afronta el distrito desde inicio de semana. Alcalde Alfonso Eljas solicita al Gobierno Nacional, Gobernación de Santander, Gobernación del Sur de Bolívar y la CAS que atiendan a través del diálogo a comunidades y organizaciones ambientales que llevan a cabo el paro indefinido. Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja explicaron en Enlace Noticias la forma como fue retirado un enjambre de abejas en zona céntrica de la ciudad. Se llevará a cabo donatón de libros con temas de interés, los cuales estarán en casa matriz al alcance de las mujeres de la región. En los deportes, Alianza Petrolera se prepara para su primer encuentro en la Liga, mañana a las 4 de la tarde contra Boyacachicó en la capital boyacense. Jugadores de Alianza Petrolera se muestran positivos ante los buenos resultados obtenidos en pretemporada y esperan ganar en este nuevo encuentro deportivo. El Club Iguanitas se prepara para participar en torneos fuera de la ciudad durante este nuevo año. Y al cierre, el maestro César Barro restauró su obra titulada Tópico y Utópico, ubicada en Talleres Unidos. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las informaciones. Mucha atención que los bloqueos que se vienen presentando hace varios días en vía nacional han generado otras situaciones preocupantes en diferentes municipios que se han visto afectados. Continúa el paro indefinido en las vías nacionales. Algunos manifestantes se han trasladado hasta otros puntos, generando nuevos bloqueos que han ocasionado dificultades en la movilidad. Las empresas de transporte intermunicipal en Barranca Bermeja y otros municipios han suspendido sus actividades. También se han presentado un desabastecimiento de combustible e inconformidades en las personas que llevan horas atascadas en los bloqueos. Acaban de cerrar en Puerto Wilche. Los señores conductores atravesaron los vehículos porque estaban supuestamente dando pasos de Bucaramanga para la costa. Se pudo conocer que en las últimas horas sectores como Campo 23, Sabana de Torres, Puerto Wilches, La Fortuna, entre otros, se han sumado a los bloqueos, manteniendo restringido en su totalidad el paso de vehículos de cualquier tipo. Atravesaron las mulas en la Lizama. Como ya no es paro 48 horas, sino paro indefinido. Ya es paro indefinido, entonces atravesaron las mulas por ambos lados y yuca. No hay nada que hacer. La situación también es preocupante para los ciudadanos que se encuentran atascados en estos bloqueos desde hace varios días. Incluso, personas que requieren atención médica especializada no han podido recibirla porque no se les ha permitido pasar. Quiero informar que mire la señora como tiene el miembro inferior, como está dematizado, ella sufre de trombosis. Y acá estamos y no nos quieren dejar pasar. Hemos solicitado médico y no nos quieren prestar los primeros auxilios. Sumado a eso, el desabastecimiento de combustible en algunos municipios como Barranca Bermeja y Puerto Wilches también han generado pánico en la comunidad, por lo que se presentan aglomeraciones en las pocas estaciones de servicio que todavía tienen el suministro. Desde las Noticias estamos atentos ante cualquier situación que se pueda generar en estos puntos donde se presentan los bloqueos y la respuesta que se emita desde el Gobierno Nacional para dar solución a esta situación por la que las comunidades protestan. Y sigue la afectación del suministro de combustible en la ciudad por bloqueos que afronta el distrito desde inicio de semana. El Ecopetrol hace muchos años se jugó las manos sacando sus ventas afuera de Barranca Bermeja y nos dejó aquí con ese compromiso de suministrarle combustible a la ciudad y estamos en eso. Vea, mire cómo tenemos la situación. En el pasado las estaciones de servicio se abastecían de combustible en lo que en la refinería de Barranca Bermeja se conocía como el llenadero. Es lamentable que en Barranca, estando al lado de Ecopetrol y habiendo convivido con Ecopetrol, se nos presenta esta situación para el consumo interno de combustible. Eso lo hemos dicho muchas veces. Los señores alcaldes no nos entendieron en su momento y miren las circunstancias. ¿Cómo es posible que tengamos que ir casi hasta Bucaramanga a traer combustible para Barranca Bermeja? Le apuesto. Y en Bucaramanga no tienen este problema porque allá el que más distancia tiene, tiene por ahí 7 kilómetros a sus plantas de abastos. Por razones técnicas, Ecopetrol sacó de su complejo industrial a las afueras de la ciudad y lo estableció en zona rural de la Lizama. Nosotros en Barranca Bermeja, y esto es para sorpresa de muchos en Barranca Bermeja, nosotros tenemos que traer el combustible de afuera de Barranca Bermeja. Lo tenemos que traer, tenemos que hacerle un recorrido, y siempre se ha dicho, de 120 kilómetros. Mandamos el carro tanque 60 hasta Lazo Gamoso, que es donde se abastece, y retornar nuevamente con 60 kilómetros. Encontramos dos básculas ida y vuelta, y ahora encontramos el obstáculo del taponamiento, los manifestantes ahí. Entonces no podemos, no hemos podido traer combustible porque no tenemos por dónde pasar. Esta situación hace que cada tres días las estaciones de servicio deban abastecerse abastecerse en ese punto distante del centro de la capital petrolera de Colombia. Nosotros abastecemos las estaciones para tres días. Nosotros abastecimos el caso el sábado. Domingo, lunes y martes ya estamos quedándolo con las últimas, porque hoy no se ha podido traer combustible, no tenemos por dónde pasar los carotanques. Entonces, el abastecimiento en las estaciones es para tres días. Así las cosas con ocasión del bloqueo que afronta la ciudad de Barranca Bermeja por protestas en las principales vías de esta zona del país. No ha sido posible el suministro para las estaciones de servicio, y con ello la escasez que hoy afecta el abastecimiento de combustibles en el distrito. Por su parte, el alcalde Alfonso Eljas solicita al Gobierno Nacional, Gobernación de Santander, Gobernaciones del Sur de Bolívar y la CAS que atiendan a través del diálogo a comunidades y organizaciones ambientales que llevan a cabo el paro indefinido. Los últimos días se han dado distintas protestas en la vía que conecta Barranca Bermeja con Bucaramanga. Esto ha traído como consecuencia escasez en diferentes productos de nuestra ciudad. He pedido al Gobierno Nacional que acompañe a los manifestantes en el marco del respeto, escuchando las justas causas que existen alrededor de la protección del medio ambiente, el derecho a la vida y muchas otras en las cuales el Gobierno Distrital genera también todo su apoyo. Pero también le pido a los manifestantes respetar todos los derechos de los demás en el sentido en que permitan el paso humanitario de personas en ambulancias, de recorridos que transportan elementos que son necesarios para la vida de todos los habitantes de Barranca Bermeja. Uno de estos casos es la distribución de gasolina en nuestra ciudad. Hemos visto a cientos de personas haciendo fila en motos, taxis, en vehículos particulares. Le he pedido a Ecopetrol, al Ministerio de Minas y a los mayoristas que se pongan de acuerdo para que esta situación se detenga y se permita una distribución inmediata de gasolina en nuestra ciudad. Nos han compartido la información que el día de mañana tendrán una mesa para que se pongan de acuerdo y puedan generar esa solución en nuestra ciudad. Finalmente le solicito al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Santander, a la Corporación Autónoma de Santander, que se inicie un diálogo inmediato que conlleve la terminación de esa situación en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, con el respeto, el diálogo y escuchando a las comunidades, como lo ha planteado siempre el Presidente de la República. 12.8 minutos en Colombia. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.cron.com.co Y en otras informaciones, la Comunidad del Barrio La Floresta Baja denuncia que la presencia de habitantes de calle en el sector ha generado otras problemáticas como inseguridad. Comunidad del Barrio La Floresta Baja denuncia que tras el encerramiento del lote de la Unipaz se ha hecho más notoria la presencia de habitantes de calle cada vez más cerca de las viviendas del sector, lo cual ha generado otras problemáticas como inseguridad, veinte y consumo de estupefacientes, desechos en el suelo y el caño que por allí pasa, entre otras. Estos son tomas que me han hecho los habitantes de aquí del barrio La Floresta Baja. Calle 60, al lado de la UCC, detrás del lote de la Unipaz. Se encerró, pero en la parte de atrás, mira lo que está sucediendo. Los habitantes del sector hacen el llamado una vez más a las autoridades competentes y en especial a la Administración Municipal para que tome cartas en esta problemática que se presenta en este sector de la ciudad. Por favor, ayúdenme con eso. Otra vez los indigentes, la venta de drogas, estupefacientes, los robos, por ahí no se puede pasar, el basurero, todas esas cosas. Me colabora con eso para que me hagan la nota en televisión y hacer un llamado a la alcaldía y a las autoridades para que se pronuncien ante ese evento. Esta comunidad espera en las últimas horas una respuesta pronta y positiva por parte de los entes encargados para dar una solución a esta situación que los ha hecho denunciar de forma reiterativa. Proyectos de pavimentación serán llevados a cabo en algunas comunas de Barranca Bermeja con inversión de la Administración Distrital y Ecopetrol. Ecopetrol anunció que más de 22.500 millones de pesos serán destinados para tres proyectos de inversión social en algunas comunas del distrito de Barranca Bermeja. En el mes de diciembre se firmó el convenio con Ecopetrol y Alcaldía de Barranca Bermeja para la construcción de vías urbanas en el distrito de Barranca. Es importante resaltar los recursos que están cofinanciando este gran proyecto. Aquí hay una inversión aproximada por parte del distrito de Barranca Bermeja de 1.450 millones y por parte de Ecopetrol 15.250 millones los cuales representan un beneficio para 26 barrios de la ciudad de Barranca. Asimismo estaremos interviniendo aproximadamente 67 tramos. Los 26 barrios que serán beneficiados con estos proyectos se encuentran ubicados entre las comunas 1, 3, 5, 6 y 7. Aquí también tenemos un gran aliado como Ecopetrol que en el mes de diciembre de 2022 hicimos la firma de este convenio. Es importante resaltar que aquí también tenemos intervención en la parte de alcantarillado y acueducto. Y acá nuestro aliado Aguas de Barranca Bermeja fue un pilar importante también para poder llegar al cierre técnico de esta gran apuesta. En estos proyectos también habrá intervención en la parte de alcantarillado y acueducto y por supuesto será la comunidad la principalmente beneficiada. Es una noticia excelente, es una noticia que venían luchándola muchos líderes anteriores y ahora con esta actual junta se adquiere este proyecto que es algo excelente para nuestra comunidad, para nuestros habitantes y para fortalecer esta unión entre comunidades y entre el municipio. Entre los 60 tramos que serán intervenidos suma un aproximado de 5 kilómetros de pavimentación distribuidos en vías de estos 26 barrios. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso. Estudia 6 horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, 4 módulos de estudio, prueba clasificatoria, Más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620-0700, extensiones 6006-6020 o al celular 320-818-9241. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.crom.com.co Queremos cuidar de ti y de los tuyos. Tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo. Seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Colegio Seminario San Pedro Claver, 70 años. En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial. Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza, excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, preescolar, primaria y bachillerato. Visítanos. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Te gusta el pollo? En Distribuidora Distrimayo vendemos productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ven y disfruta de nuestras ofertas del día y los mejores precios. Nos encontramos ubicados en la diagonal 60, número 71 a 21, del barrio Alto de Rosario, por horas públicas. Domicilios al 314-453-6430. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. ¡Ya están abriendo las inscripciones! Asesoría de tareas y refuerzos pedagógicos desde los 3 años hasta octavo grado. Nos brindan servicio en dos modalidades, presencial y la profe en casa. De total a 100%. En este año de colegio, uno descubre quién es y qué quiere ser. Y es algo que experimentamos en mentes brillantes. Ven y comprobarlo tú mismo. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. En Suzuki Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial. Sin codeudor. Sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable, al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología, 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Continuamos con más información. Se llevará a cabo donatón de libros con temas de interés, los cuales estarán en Casa Matriz al alcance de las mujeres de la región. Desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia, se llevará a cabo donatón de libros, los cuales estarán al alcance de todas las mujeres de la región que visiten Casa Matriz. La Secretaría de las Mujeres y la Familia invita a toda la ciudadanía, a las empresas públicas y privadas, y a las demás personas del territorio de Barranca Bermeja, para que realicen donaciones de libros usados o nuevos, que sirvan de inspiración para empoderar a las mujeres del Magdalena Medio. Los temas de estos libros pueden ser inspiración femenina, superación, ciencia, política, maternidad, y demás temas de interés que contribuyan con el aprendizaje de las mujeres. Pueden ser libros de superación personal, política, ciencia, maternidad, o cualquier tema de interés. Estas lecturas están a la mano de todas las mujeres que visiten Casa Matriz. Estas donaciones las estaremos recibiendo en la Secretaría de las Mujeres y la Familia, en horarios de oficina. Como a partir de los primeros días de febrero tenemos abierto Casa Matriz, entonces va a ser durante todo el año, para que todas las mujeres que visiten Casa Matriz puedan tener estas lecturas a la mano. Las personas interesadas en donar libros lo pueden hacer, llevándolos a la Secretaría de las Mujeres y la Familia, ubicada en la calle 49, número 361, en el sector comercial de la ciudad. La coordinadora académica del Instituto Técnico en Comunicaciones, Intecoba, anunció que aún tienen matrículas abiertas. La coordinadora académica del Instituto Técnico de Comunicaciones de Barranca, Bermeja, Intecoba, extiende la invitación a los padres de familia de la ciudad para matricular a sus hijos en esta institución educativa de carácter oficial. Quiero invitar a todos los padres de familia que todavía no han matriculado a sus hijos para que vengan y aprovechen la oportunidad que todavía está en el Intecoba. Tenemos matrículas abiertas para todos los grados en las tres sedes, la sede Ferminamaya, la sede Buenos Aires, que atiende todos los grados de primaria, desde grado cero hasta grado quinto. Y en la sede principal, que también atendemos, grados tercero, cuarto y quinto de primaria y todos los grados de bachillerato. El énfasis de Intecoba son las comunicaciones y para ello se cuentan suscritos convenios con la Universidad de La Paz y su Facultad de Comunicaciones. Tenemos doble articulación. La articulación con la Unipaz para Comunicación Social. Su hijo saldrá para segundo semestre en la Unipaz para continuar esa hermosa carrera. Y también tenemos articulación con el SENA en técnico en sistemas. Cuando nuestros estudiantes salen del Intecoba, ellos ya salen con esa certificación para poder continuar su tecnología y obviamente su carrera profesional en esta área. La docente ha recordado algunos de los requisitos para la matrícula. Bueno, es muy sencillo, registro civil del estudiante, fotocopia de su tarjeta de identidad, de la acudiente, traer pues obviamente el último boletín, ¿cierto? Y desde luego pues tener toda la disposición que aquí en el Intecoba los estamos esperando con los brazos abiertos. Intecoba tiene su sede principal en la carrera 24 entre calles 47 y 46 de este distrito. Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja explicaron a Enlace Noticias la forma como fue retirado un enjambre de abejas en zona céntrica de la ciudad. Personal especializado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendieron la emergencia suscitada por un enjambre de abejas en la calle 49 de esta ciudad. Los expertos explicaron lo sucedido. Hemos acudido a la llamada de la comunidad por un enjambre que se posó en una estructura urbana, concretamente un consultorio, el cual inicialmente sale de una colmena madre, no es defensivo, está migrando naturalmente y lo que hace es posarse y descansar mientras sigue su recorrido. Se hizo un mal manejo inicial que ha provocado que un rescate de abejas que estaba simple se complicó un poco por el mal manejo que se le dio. No se les debe aplicar humo porque lo que hace es colocar las defensivas. Se deben dejar quietas y esperar que las personas que tienen el entrenamiento, la capacitación actúen. Se deben dejar quietas. Ellas generalmente en ese estado son defensivas, casi en grado cero, no son agresivas. Hay que dejarlas quietas. La situación se dio en las afueras de un establecimiento comercial ubicado en la calle 48 entre carreras 23 y 24. Ahí lo que se hace es un manejo, está la reina capturada ya, se capturó y se colocó sobre el núcleo. Las abejas por feromonas, la reina emite una feromona que se llama feromona de orientación y lo que es el séquito real y otras abejas que componen el enjambre empiezan a liberar una feromona de orientación y como usted puede ver, en este momento casi todas las abejas están ya en el núcleo. La atención de esta emergencia provocó afectación transitoria de la movilidad en este sector de la Comuna 1 del Distrito de Barranca Bermeja. 12.22 minutos en Colombia. Renuncia el excandidato a la alcaldía, Freddy Pulesio, del Polo Democrático. Asegura que seguirá en el pacto histórico. Estábamos meses hablando del tema de qué debemos hacer y qué no debemos hacer y dentro de esas cosas está el tema de Yasser y Camilo Torres que no representan para nada el ideario del Polo ni de la ciudadanía. Son personas que se camuflan, que están ahí cubriéndose un ropaje que no tienen. Entonces di la pelea hasta donde pude. La perdí, sí la perdí. Dije, me voy porque no voy a estar consintiendo este tipo de cosas. El 1 autorizando al alcalde para que haga sus cosas con lo del préstamo. Esta vez el Polo sí, Jair Bacevedo le dijo, Yasser no lo vaya a hacer. Yasser firmó al día siguiente el castigo. Bajarlo de la presidencia del Polo para luego avalarlo al Consejo. No tiene sentido. Y lo mismo con Camilo Torres, ese muchachito nunca ha representado estos intereses. Es de la casa del JAS, yo estuve en su casa, él me invitó a su casa para decirme, Alfonsito es un hermanito, Alfonsito se crió en esta casa. O desiste Freddy de su candidatura a la alcaldía o nosotros vamos a tener que votar por encima del Polo o votar por el JAS. Camilo Torres sería el continuismo. No estamos para eso, estamos es por el cambio. ¿A dónde va entonces? No, no, seguiré en el pacto histórico. Desde luego sigo en esta lucha y como lo expresé en el comunicado, hay una situación en Barranca Bermeja muy compleja. Nos están matando la juventud, pelados que todo el mundo ya nos acostumbramos. Lo mataron por algo, será como siempre el pase de la impunidad. Entonces los están matando porque están metidos en el tema de la droga. Pero esta ciudad no ha hecho el mayor esfuerzo, el esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar nuestra juventud, para ofrecerle posibilidades. Ahí está todo lo que tiene que ver con transición energética. ¿Te gusta el pollo? En Distribuidora Distrimayo venden productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ve y disfruta de las ofertas del día y los mejores precios. Domicilios al 314-453-6430. Recuerda, los mejores distribuidores del mercado. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos con más Enlace Noticias. Atención Barranca Bermeja. Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud. Solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia. Renovando el mundo. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. Alianza Petrolera se prepara para su primer encuentro en la Liga Deportiva de 2023, mañana a las 4 de la tarde, contra el Boyacá Chico en la capital boyacense. El Estadio La Independencia de Tunja, la capital boyacense, será el escenario en el que se desarrollará el partido entre Alianza Petrolera y Boyacá Chico este jueves a las 4 de la tarde. El equipo urinegro se ha preparado para enfrentar este complejo partido, teniendo en cuenta que han tenido un nivel de juego aceptable al inicio de la Liga Betplay. Hemos hecho una preparación en la cual el equipo llega con un ritmo, con un nivel de juego que consideramos nosotros aceptable para el inicio de la Liga. Esperemos, a partir de este compromiso, el crecimiento del mismo y el rendimiento a nivel individual de cada uno de los muchachos. Partido complejo, partido con un rival directo, por lo tanto hay que tener mucho orden desde la parte táctica, ser muy propositivos desde el juego y eficaces, yo creo que es lo que todos queremos y necesitamos en este momento. Uber Boder, entrenador de la Alianza Petrolera, manifiesta que los jugadores han tenido una evolución positiva con la que han obtenido buenos resultados hasta el momento, lo que esperan ratificar en esta oportunidad. Bueno, los partidos de preparación nos dejaron una evaluación positiva, no por el resultado exactamente, pero sí por la evolución que hemos visto en cada uno de estos muchachos, en cuanto al funcionamiento, en cuanto al nivel individual de cada uno de ellos, y poco a poco vamos haciendo equipo. Entonces, como te dije hace un momento, el equipo está en un nivel bueno para iniciar la Liga y esperemos ratificarlo en la competencia y comenzar a crecer a partir de este compromiso. Bueno, la invitación de siempre, saben que la de nuestra hinchada es el jugador más importante, nuestro jugador número 12, y que su aliento, su buena energía y la fe que le pongamos a este proyecto va a ayudar, de alguna manera va a ayudar a que las cosas se den, que fluyan. Es un equipo guerrero, es un equipo que va a dar todo por conseguir lo que se necesita y el acompañamiento de ustedes va a ser fundamental. Alianza Petrolera y toda su hinchada, por supuesto, esperan obtener los mejores resultados en este encuentro deportivo. Y más de nuestra máquina amarilla, porque jugadores de la Alianza Petrolera se muestran muy positivos ante los buenos resultados obtenidos en la pretemporada y esperan ganar este primer encuentro frente al Boyacachicó, ya compromiso de Liga. Esta pretemporada ha sido muy buena y todos nos hemos mentalizado de que todos los partidos van a ser finales y así lo vamos a afrontar. Venimos bien, contentos, porque el trabajo nos ha servido bastante, se han visto los cambios, lo que hemos trabajado y ahora nos toca demostrar en los partidos. Creo que todos tenemos claro nuestro objetivo, que es salvar el descenso, eso es nuestro primer pensamiento y luego vendrán cosas mejores, que es clasificar los ocho. Es un partido para estar muy organizados, para tener una buena tenencia de balón y creo que propone nuestro fútbol, creo que esa es una manera también de contrarrestar las intenciones que pueda tener el rival, haciendo un buen trabajo en lo colectivo nosotros. Siempre el siguiente es el partido más importante, este es el partido más importante que tenemos ahora y tenemos que afrontarlo como tal. Cada partido debe ser una final para nosotros, de mucha concentración, de mucha actitud y de mucha personalidad también para jugar y para hacer nuestro trabajo lo que hemos venido entrenando. Acá nos estamos preparando en el funcionamiento de lo que quiere el profe para cumplir nuestro plan de juego allá en Tumas. Sabemos que es un equipo fuerte, como es el local, el oxígeno es algo que se puede controlar y bueno, estamos preparados de la mejor manera para sacar un buen resultado y empezar con pie derecho el inicio de la liga. Más deportes. El Club Iguanita se prepara para participar en torneos fuera de la ciudad durante este nuevo año. Sus entrenadores se enfocan en la formación y la fundamentación antes que en la competencia. El Club Infantil de Fútbol Iguanita se prepara fuertemente para lo que será esta nueva temporada 2023 en la que esperan participar en muchos torneos y dar su mejor actuación en cada partido. Bueno, para este año 2023 nos estamos preparando para los torneos municipales, los intercambios deportivos y la posibilidad de ir a Bucaramanga e ir a Bogotá porque tenemos una alianza con el club de la equidad seguros. Los entrenadores de este club se enfocan en la parte de formación y fundamentación antes que en las competencias con el fin de que los jugadores apliquen todos los conocimientos aprendidos en los entrenamientos. Parte nosotros, pura parte de formación, antes de participación y competencia, pura parte de formación, fundamentación y tenemos niños de iniciación, entonces las edades son de 5 años hasta más o menos 7, 8 años una categoría después vienen los de la sub-12 y sub-15, entonces tenemos prácticamente de 5 a 15 años. Este club tiene las puertas abiertas durante todo el año para que los niños que deseen practicar ese deporte se puedan vincular sin ningún problema. Y hay bastantes chicos nuevos que han llegado con la convocatoria, nosotros la convocatoria nunca la definimos sino la prolongamos casi todo el año porque hay padres de familia con la necesidad de traer a los niños a la práctica deportiva. Y los escenarios deportivos tenemos contraeco los días lunes y jueves de 7 a 8 y media de la noche y los días martes y miércoles en la cancha de Aguas Claras de 6 y media a 8 de la noche. Los niños por supuesto son quienes más disfrutan de estos entrenamientos y de la oportunidad de participar en competencias fuera del distrito. Para los torneos pues a mí me gusta correr mucho, a mí me gusta, yo soy de esas personas que cuando corren no hay nadie que lo frene. Yo estoy siempre alistado para lo que siempre se viene, para los campeonatos y todo eso. Los campeonatos que han sido son siempre casi cerca por aquí y entonces yo pues yo me siento identificado con esta ciudad que viene acá, que vivo aquí y nací aquí. Desde Enlace Noticias les deseamos éxitos en todos los torneos que participen en este año 2023. Qué bien por estas futuras figuras del balompié de Barranca Bermeja. 12.34 minutos. El maestro César Barros restauró su obra titulada Tópico y Utópica, ubicada en Talleres Unidos. Esto fue una obra que por iniciativa de Arturo Jaraba hace 13 años me hizo un comentario, me dijo Maestro, yo quiero una obra suya pero yo quiero una recopilación de la historia de Barranca Bermeja. Entonces yo le presenté unos bocetos y me dijo, este es Maestro. Tópico y Utópico es el nombre de la obra que ubicada en Talleres Unidos ha sido restaurada por su autor el maestro César Barros Felizola. Utópico y Tópico. Precisamente Utópico y Tópico por la historia, por el avance que ha tenido Barranca Bermeja desde sus inicios hasta ahora. Y la importancia de Talleres Unidos en la historia industrial de Barranca Bermeja. El maestro explicó en lo que ha consistido su trabajo de restauración y la importancia del mismo. La restauración consistió más que todo, el estado en que se encontraba era más de pronto de polvo. O sea, estaba sucio. La lona y el óleo que se utilizó en esa época, hace 13 años, se mantienen perfectos. Entonces hubo una limpieza general, hubo un baño de catalizador para resaltar más los colores. Pero la obra en sí, en buen estado. Desde esta semana la obra de lienzo tópico y utópico tiene nueva cara gracias a la restauración del maestro Barros. Muy bien, y con esta bonita información culminamos así la presente emisión de Enlace de Noticias invitándoles para las 6 en punto para que sigan bien informados. Feliz resto de tarde. ¡Gracias! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula. Todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.